En todo El Salvador y en todas las rutas de buses, suena El Bucero Mix, volumen 3. Caer una lágrima de amor, es difícil decir adiós, es difícil sentir valor, en realidad solo quería felicitarte, ya lo ves, por tu nuevo amor. Que sigan adelante, en realidad yo ya tengo quien me quiera, lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti, lejos de ti. El Bucero Mix con los Galácticos Musicales. Ese es el que te llama, a las tres de la mañana, y te pone una canción romántica, ese loco soy yo. Porque nadie como tú, me habías flechado así, me habías pegado aquí, tú al corazón, tú al corazón. Tú me quieres lastimar. Este es El Bucero Mix, volumen 3. Yo no sé lo que te pasa, tú me llamas a mi casa, y ni me dices, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya, 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 que tú tan estafas, hoy, 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 hoy me quiso tan solo. ¿Quién, quién, quién me estará pasando? Te necesito aquí. ¡Gracias! DJ Álvarez. DJ Álvarez. ¡Calidad! ¡Galaxy Music Record! ¡Galaxy Music Record! ¡Galaxy Music Record! ¡Galaxy Music Record! ¡Con la música que a ti más te gusta! Búscame en Facebook como DJ Álvarez El Salvador. Hoy quise hablarte porque te quiero De estas ganas tremendas que tengo de echar a volar Como esas gaviotas que andan a lo lejos Y en mi hombro dolida en silencio te echaste a llorar Y me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres que besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Porque No es justo porque de volar Haga llorar Haga llorar Con aquel Este es El Bucero Mix Volumen 3 DJ Álvarez El macizo de las mezclas DJ Álvarez DJ Álvarez Calidad Galaxy Music Record Galaxy Music Record El Bucero Mix con los Galácticos Musicales Es difícil decirte Porque tú eres tan buena Que yo tengo que marcharme Tengo amor que retirarme Y me da a mí Me da mucha pena En la vida esto sucede Y espero que comprendas Que el amor a veces muere O suelta sus riendas Es difícil decir adiós Es difícil sentir valor El valor de decir que no vas a volver Cuando mucho se quiere Es difícil decir adiós Es difícil decir adiós Cuando sé que en tu corazón Estoy yo y solo yo Tú me quieres Y a mí mucho me cuestiono Y a mí mucho me puede Y a mí mucho me puede Y a mí mucho me puede Es difícil decir adiós Es difícil decir adiós Cuando sé que en tu corazón Estoy yo y solo yo Tú me quieres Y a mí mucho me cuestiono Y a mí mucho me puede Y a mí mucho me puede En realidad Todas mis cartas eran broma Es verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que vi Un día de ti Dije que te quería Solo mentir Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tiramos en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz como Deberte ser Y olvídate de mí DJ Álvarez DJ Álvarez Ese que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción Romántica Ese que te deja En la biblioteca Una tarjeta Donde dice Que te ama B.K. Álvarez Ese que te entrega El corazón con la mirada Y tú Como si nada Ese que suena Que una canción Puede ablandarte El corazón Soy yo Es el loco Soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Con el corazón Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Y nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor El busero mix Con los galácticos musicales DJ Álvarez Búscanos en Facebook Como Galaxy Music Record El Salvador El Salvador Estás escuchando A ti DJ Álvarez Ese que se muere Por estar entre tus brazos Ese loco que sigue Tus pasos Ese que te entrega El hombre Para que tú le des Tu amor Soy yo Ese loco Soy yo Porque nadie Como tú Me había fechado así Me había pegado aquí Y directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor X Bueno Sergio Hola mi amor Oye Te llamo para decirte Que no voy a poder ir a la cena De tu cumpleaños Porque sabes Que acaba de llegar Una amiga de Puebla Y me invitó a salir Con unas amigas Pero Tú me dijiste que vendrías Sí pero no puedo Quedar mal con ella Tú me quieres Tú me quieres lastimar DJ Álvarez Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices Cómo estás Este es El Bucero Mix Volumen 3 Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú No vas a estar Yo no quiero hoy pelear Para que vamos a herirnos Mejor vamos a unirnos Y ya no Pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes Que te quiero Que no entiendes Que hoy te espero Y contigo Quiero estar DJ Álvarez DJ Álvarez ¿Por qué te haces esto mi amor? No sabes cuánto estaba esperando Este momento Ay Ya te dije que no voy a poder ir Por favor no insistas Si puedo mañana Te llevo tu regalo Y discúlpanos Pero me están esperando Adiós Búscanos en Facebook como Búscanos en Facebook como Galaxy Music Record El Salvador El Salvador Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Tú me quieres lastimar En todo El Salvador Y en todas las rutas de buses Suena el Bucero Mix Volumen 3 DJ Álvarez DJ Álvarez Calidad Galaxy Music Record Galaxy Music Record Me has hecho tanta falta Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolar Si no tengo tus besos Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón perdido Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Desesperadamente Yo no me lo esperaba Yo que no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más En todo El Salvador Y en todas las rutas De buses Suena El Bucero Mix Volumen 3 Búscame en Facebook Como DJ Álvarez El Salvador